hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en esta nueva receta el día de hoy voy a preparar unas calabazas rellenas de queso con jalapeño les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar yo no me voy a preparar tres calabazas tengo orégano el queso fresco y queso oaxaca los chiles chiles chipotle y también chile morita el chile morita es un poco picoso también un ajo y cebolla también 5 tomates ahora lo que voy a hacer es cortar la cebolla muy delgadita porque voy a utilizar la mitad para para licuarlo también un ajo el ajo lo voy a cortar así los tomates no mal los voy a cortar así por mitad porque esto lo tengo que guisar y después licuar ahora la calabaza mire le corre corto la altura puntita y un pedacito más porque están bien grandes y le voy a sacar todo lo de adentro con mucho cuidado con un cuchillo porque si no se corta miren como van quedando esto queda así le cortamos atrás también muy poquitito para que no se salga el queso esto lo voy a utilizar en el caldito que voy a hacer también las puntitas que le quite miren para no desperdiciar nada el queso lo voy a cortar así ahora le introduzco el queso oaxaca el chile jalapeño y el pedazo de queso fresco en un sartén mire le pongo un poco de aceite agregar los ajo la cebolla y voy a agregar también los tomates esto es para licuarlo es nomás para que agarre un poco de sabor hoy lo voy a licuar le agregamos también agua también aquí agregué los chiles el chipotle y la morita también en un sartén mire voy a poner un poquito de aceite y aquí agrego la salsa si está muy espesa la vamos a poner un poquito más de agua también le pongo sazonador de pollo le pueden poner sal también si quisi gusta hoy le agrego el orégano y voy a agregar todo lo que le saqué a las calabazas por dentro miren le voy a agregar también la cebolla y ahora voy a poner las calabazas vamos a estar mirando y poniéndole también la salsa encima taparlo después de 10 minutos lo miramos a ver si ya están bueno esto ya está listo miren ahora lo vamos a servir para enseñarles cómo me quedó aquí serviendo un plato miren quedaron muy deliciosas muy blanditas también lo estoy acompañando con un arroz blanco que hice bueno y espero les haya gustado el vídeo si les gustó denme manita arriba no se los olviden suscribirse al canal gracias por el apoyo que me dan por suscribirse y por mirar también los vídeos y que dios los bendiga donde quiera que estén y si dios lo permite lo vemos hasta la próxima bye bye